Hola, bueno, hoy vamos a hablar de Mercurio, Mercurio que se pone directo hoy en el signo de Gémeis. ¿Qué es que un planeta se pone directo? Directo como deberían estar, ¿no? Llevando el sentido de la órbita. A veces retrogradan, ya lo he explicado, es ese movimiento que parece que van hacia atrás, no es real, pero bueno, da esa sensación que cuando un planeta está retrogrado, lo que nos dice es, no has hecho bien lo que te mande, cada planeta rige una parte de la vida y es, no lo has hecho bien, ahora te doy la nueva oportunidad de que ahora sí lo hagas bien, ¿sí? Así que, bueno, ahora se va a poner directo en el signo de Gémeis, cosa que viene muy bien, porque en realidad Mercurio, este planeta, este pequeño planeta, que es el planeta de la economía, del comercio, de las comunicaciones, de la comunicación en general, de la comunicación ya sea hablada, por ejemplo, pero también es la de la tecnología con respecto a la comunicación, que se ponga directo en su casa, en realidad es bueno para la mayoría de nosotros, ya lo vamos a ver. ¿Qué pasa con Aries? Bueno, Aries, perdón, va a estar en esta posición hasta el 11 de junio, que ya se cambiará para el signo de cáncer. Bueno, para los Aries se van a aclarar algún malentendido, algún inconveniente que haya surgido, ya sea eso, un malentendido, por ejemplo, es, inclusive puede ser aquello, no sé, tengo problemas con el ordenador, bueno, Mercurio también ayuda a que se solucionen de esas maneras, porque que se nos rompa el ordenador, es un problema que tenemos en las comunicaciones. Y también es un buen día para ponerse, para los arianos, para ponerse al día con lo que puede llegar a ser estudios o comunicaciones, conversaciones, perdón. ¿Qué pasa con Tauro? Bueno, a Tauro le ayuda en la parte económica, ¿sí? También, aparte de la comunicación, Mercurio era el dios del comercio, ¿sí? Así que también es muy bueno para la entrada de dinero. Y es muy bueno para vosotros, Tauro, si tenéis que cerrar algún negocio, ¿sí? Alguna negociación que esté pendiente, y este sea un buen momento, y también los querráis ver mejor. También ayuda a eso, ¿no? Mira, hay que ir a hacer este pequeño cambio. ¿Qué pasa con los Géminis? Bueno, como dije, es el regente de Géminis, y que se ponga directo en vuestro signo hará que, claro, cuando es nuestro regente y que está directo, es, vamos, nos da una fuerza tremenda en vuestro caso, os veráis más jóvenes, os miráis más, con más dinamismo, más gracia, bueno, en realidad es como que muestra todo, es como cuando, casi, casi, cuando está el sol, ¿no? Mostrarnos en todo nuestro esplendor, ¿sí? Además, este, hoy, hoy día 22, la luna está en tu cuarto, perdón, en tu puesto complementario, que es sagitario, lo que te ayuda en la tan más aún en lo que es la comunicación. En este caso sería con la pareja o con socios. Es un buen momento para solucionar si tienes algún malentendido con estas personas. ¿Qué pasa con cáncer? Bueno, recibirás alguna noticia que ya estabas, que estabas esperando, ¿sí? Así que, enhorabuena. ¿Qué pasa con los Leo? Bueno, en este caso Mercurio os da una energía nueva, ¿sí? Y ya venían los días que te querías aislar. Bueno, aún así, ¿sí? Mercurio te recuerda que en cualquier momento, aunque tú estés un poco retraído, tienes amigos, quieres coger el teléfono y estar ahí, ¿sí? Eso es muy bueno saberlo. ¿Qué pasa con el signo de Virgo? Bueno, favorece Mercurio el vínculo con la autoridad. Aquí no estamos hablando de autoridad con la policía, que también puede ser si hay algún tema policial que tratar o hay que... Pero es con la autoridad que puede ser con quién representa la autoridad. Generalmente jefes, profesores, o si hay que hacer algún trámite a nivel judicial, por ejemplo. Así que es el momento de hacer algún tipo de reclamo con esas personas que son importantes en tu vida. Y además, Venus da esa posibilidad de expresar claramente lo que quieres, ¿no? Y también tus puntos de vista. ¿Qué pasa con Libra? Bueno, nuevamente, para ti también fluye lo que es la comunicación y puedes hacer un viaje. No descartes que ese viaje sea por trabajo. Que esté relacionado de alguna manera con tu trabajo. Y también puedes querer comenzar a estudiar algo nuevo. Que siempre está bien. Scorpio, a veces ayuda en la comunicación también con todo tipo de personas. Y si mantienes algún tipo de comunicación, en tu caso sí, si tienes algún tipo de comunicación con alguna persona, algún tipo de relación, por ejemplo, online, por Messenger, por WhatsApp, por Instagram, que generalmente pueden ser de tono erótico, se puede establecer un vínculo más profundo con esa persona. ¿Qué pasa con lo Sagitario? Bueno, ya tienes, a partir de hoy, la Luna en tu signo, ¿sí? Y Mercurio en tu opuesto complementario, que es Géminis. Todo esto hace que la comunicación sea muy, pero que muy fluida. Y te das cuenta, bueno, en este caso, si te había ocurrido mentir o no decir toda la verdad, te darás cuenta que, y si no te habías dado cuenta, te vas a dar cuenta con esta posición, que no siempre es la mejor opción. Porque puede haber algún inconveniente por una mentira. Capricornio. Bueno, parecía como que a ti te dan el interruptor de, ahora todo funciona, ¿sí? Si algo está estancado, retrasado, demorado. Bueno, ahora parece que todo se comienza a mover de una forma muy, pero muy favorable para ti. Puede haber una buena oferta a nivel laboral o una muy buena negociación, por ejemplo, en el trabajo en el que tú ya tienes. ¿Qué pasa con Acuario? Es muy favorable para ti, este tránsito de Mercurio. Puedes hablar de temas muy importantes con personas interesantes para ti, influyentes de alguna manera, ¿sí? Parecía como que no hay obstáculos. Por medio de la comunicación, puedes llegar a un determinado grupo de personas que para ti es interesante, ¿sí? Para ti y para tu trabajo. ¿Qué pasa con Pisces? Bueno, a vosotros os conecta con la familia, ¿sí? Además de dar mucho entusiasmo, mucha alegría, mucha vitalidad, ¿no? Es como un chute de energía. Bueno, los planetas son energía. Bueno, espero que os haya servido y, bueno, nos vemos pronto, ¿sí? Que estéis bien.